¿Saben? Esto es algo que mucha gente cree, pero en realidad los deportistas no solo pierden agua cuando sudan, sino que también pierden minerales esenciales como el sodio y el potasio, que son realmente importantes para nuestro rendimiento. Es fundamental mantenerlos bien hidratados para poder reponer esos minerales perdidos. Ah, me olvidé de mostraros algo bastante interesante, miren esto. Chicos, ¿esto está chequeado? No, pero lo que pasa es que vine corriendo una entrevista y quería conocer mi taza de sudoración. Es una herramienta increíble para entender mejor nuestras necesidades de hidratación. Además del agua, te dice todo el sodio que perdiste. Claro. Podemos decir que este mito ya está derribado. Sí. Ah, y recuerden, si tienen otros mitos que quieren que desmintamos, mándenlos.